Comisiones Obreras, 40 años después, ¿significa lo mismo para usted que cuando empezó en el sindicato? Bueno, para mí significa lo mismo y creo que para muchísimos trabajadores y trabajadoras. Comisiones Obreras es un proyecto que lo conforman personas, pero que es un proyecto colectivo que ha mejorado tremendamente la calidad de vida y de trabajo de millones y millones de trabajadores de este país y de Andalucía. Y por tanto, creo que es un proyecto muy consolidado y con mucho futuro por delante. ¿Qué sentido tiene ser sindicalista hoy en día? Bueno, ser sindicalista yo creo que es una de las opciones donde uno puede comprometerse a ejercer la solidaridad. Al final, es una pelea constante por la justicia social, es un compromiso de vida y de militancia por hacer a las personas iguales. Y por tanto, es un compromiso de sentirse orgulloso de trabajar por la igualdad y por la justicia social, que yo creo que es absolutamente imprescindible para tener una vida mucho mejor la gente. En la clandestinidad, y la verdad es que en las primeras reuniones tampoco sabía uno muy bien a qué iba, ¿no? Pero entonces con 17 años, ¿no? Pero evidentemente, de inmediato era, en primer lugar, conquistar la libertad, la democracia, eso era una ilusión tremenda, porque nosotros sabíamos bien que no eran posibles los derechos si no había democracia y libertad, ¿no? Y después ha sido construir un Estado social, yo creo que con deficiencia, pero desde luego con grandísimos avances en este país. Yo recuerdo en mi pueblo, que era Villanueva de Córdoba, en ese momento no había agua potable, no había, las carreteras no estaban afectadas, no había alcantarillado, los servicios no existían en las casas. Es que los avances en 40 años han sido importantísimos. Bueno, ¿eso es todo consecuencia de la acción de comisiones obreras? No, pero desde luego comisiones obreras le ha puesto mucha impronta al desarrollo y al bienestar de los ciudadanos. Evidentemente queda muchísimo por hacer. ¿Y cuatro décadas después en qué han cambiado las prioridades del sindicato? Bueno, las prioridades del sindicato han cambiado de conseguir derechos y en este momento, en los años de crisis, ha sido de resistir para no perder los derechos. Yo creo que ahora en esta nueva etapa que abordarán otros compañeros y compañeras al frente de la organización, va a ser no solo recuperar parte de derechos perdidos, sino va a ser ampliar derechos. Yo creo que el crecimiento económico es importante, pero el crecimiento económico está siendo solo en beneficio de los resultados accionariales de los accionistas de las empresas y de los empresarios. Eso tiene que tener un reparto distinto de esa generación de riqueza y ese es el reto a futuro del sindicato. Usted empezó en comisiones en su provincia, en Córdoba, luego asumió tareas a nivel regional y en los últimos 13 años ha sido el máximo responsable de comisiones obreras aquí en Andalucía. ¿Cuál es el momento más difícil que le ha tocado vivir, señor Carbonero? Bueno, el momento más difícil ha sido, yo creo que después de la reforma laboral, o sea, la opción de la concitación de gobierno de la derecha con los intereses económicos y del capital para hacer de España un país competitivo solo y exclusivamente con la devaluación del coste del trabajo, de los salarios, y cómo el sindicato ha tenido que abordar el resistir en la negociación colectiva, en que los convenios no decaigan, en los miles y miles de despidos, en la desprotección de las personas, para abordar todo eso ha sido muy difícil, ha sido muy difícil y muy complicado porque el miedo se ha instaurado entre los trabajadores y las trabajadoras y eso ha tenido un coste tremendo para el sindicato y para los derechos de los trabajadores. Estamos repasando las distintas etapas que le han tocado vivir, desde la clandestinidad, luego la transición. ¿Esta última crisis económica ha sido la peor que recuerda de toda su experiencia? Sí, yo creo que en democracia evidentemente la peor y además con unas consecuencias a futuro que habrá que remediar. Yo creo que además el gran problema después de unas elecciones, después de... La izquierda tiene que retomar un proyecto creíble, viable y de ilusión absolutamente imprescindible para desterrar las políticas que se vienen haciendo, no solo por la derecha española, sino también por la derecha europea, que evidentemente amplifica tremendamente el gobierno de Rajoy en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. De esa crisis de la izquierda también le quería preguntar, porque se refleja en la situación de partidos políticos como el PSOE, no solamente en España, también en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, y a comisiones obreras. ¿Cómo le afecta a comisiones esta crisis de la izquierda? Bueno, la izquierda para el movimiento sindical de clase debería de ser quien llevara a los foros parlamentarios, al Congreso de los Diputados, al Parlamento de Andalucía, las propuestas sindicales, la acción del sindicato y transformarla en legislación, en derechos. Y evidentemente en algunos casos ha sucedido de forma importante en nuestro país. Pero yo creo que la izquierda se hace absolutamente imprescindible que deje de pensar en sí mismada, cada uno en su partido, en su corralito, en su espacio, para pensar que en un mundo globalizado, con una economía globalizada, se necesitan proyectos que globalicen el Estado social, que globalicen los derechos sociales, que globalicen la justicia social. Y eso lo tiene que construir la izquierda. Y la socialdemocracia ha caído, pero lo que había a la izquierda de la socialdemocracia también. Y por tanto, no es una cuestión de dar titulares de prensa. Es una cuestión de presentar proyectos que ilusionen, que sean viables, que sean posibles y que los ciudadanos crean en ellos para hacerlos realidad. Y ahí es donde está el déficit. ¿Qué le ha parecido el proceso de primarias del PSOE? Bueno, yo creo que los procesos de primaria, aunque aparentemente pueden aparecer como elementos muy democráticos y evidentemente es un espacio de expresión democrática, también tienen mucho de quiebra de las organizaciones. No solo en el PSOE, se ha visto en otras. Yo creo que los mecanismos democráticos hay que perfeccionarlos en los internos de los partidos. El PSOE ha situado un debate, pero claro, el debate al final se da en quién es mejor, si uno o otro, o el del medio. Y se sitúa poco en cuál es el proyecto que un partido presenta a la sociedad. Y eso es lo que viene sucediendo en lo que estamos viendo de las diferentes primarias. Yo creo que lo que necesitan los ciudadanos y especialmente los trabajadores y las trabajadoras es que se presenten proyectos que sean viables, creíbles, posibles y evidentemente pensando en global y no pensando en el simismamiento del interno de cada partido y de los elementos electorales. ¿El secretario general elegido, Pedro Sánchez, será su candidato favorito? Bueno, nosotros aprendimos en comisiones obreras con un fuerte debate por la autonomía y la independencia del sindicato. Que el sindicato, para que sea una organización de masas, tiene que concitar la pluralidad y la diversidad del mundo del trabajo y del pensamiento de los trabajadores. Y por tanto, aunque nuestra organización es una organización de izquierdas, claramente, nosotros respetamos mucho no entrar nunca a la valoración de cuáles son los mejores o peores candidatos de los partidos, sino en los proyectos que presenten a unas elecciones y las propuestas que nosotros siempre venimos haciendo al conjunto de los partidos políticos. Y por tanto, no entramos nunca en quién es el favorito o no. Desde luego, yo creo que el Partido Socialista, su regeneración o le viene por la izquierda o no va a ser posible. Ha estado hablando de la unidad de criterios, aunque sean diferentes dentro de las organizaciones como comisiones obreras. Y precisamente en sus sindicatos siempre ha habido una corriente oficialista y otra corriente más crítica. Han tenido momentos de más diferencias. ¿Y cuál es el momento actual? ¿En qué situación está esa convivencia de las dos corrientes dentro de comisiones? Bueno, nosotros, yo siempre digo lo de críticos y oficialistas, yo siempre esto lo mido en términos de mayorías y minorías. Comisiones Obreras es una organización tremendamente plural. Y por tanto, bueno, hay una coincidencia y especialmente en todos estos años de crisis no hay diferencias sustanciales desde el punto de vista de posicionamientos sindicales. Y por tanto, hay una gran cohesión en la organización y allá le aprobamos nuestro consejo, el informe que vaya a llevar al próximo congreso y solo hubo una abstención. O sea, que ahora mismo, sobre los elementos esenciales del sindicato, comisiones obreras está cohesionada porque nos jugamos mucho a futuro. No el sindicato, sino el problema es que se lo juegan los trabajadores. Y el sindicato es un instrumento, yo diría que en este momento imprescindible para cambiar las cosas. Será los próximos días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, cuando se celebre el congreso regional. Ahí será el relevo al frente de comisiones obreras en Andalucía. ¿Qué nos puede decir de Nuria López, la que aparentemente va a ser su sucesora? Bueno, de momento es la única candidata, pero evidentemente es una persona joven, es mujer y es un cambio importante en nuestra organización. Será la primera mujer que lidere, si es elegida, una organización, la mayor organización de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España, absolutamente preparada, con compromiso y con conocimiento de lo que es el sindicato, porque lleva ya, a pesar de su ventud, años de experiencia. Y por tanto, yo creo que Comisiones Obreras tiene un potencial tremendo de dirigentes y tiene un futuro tremendo también la participación de la mujer. En Comisiones Obreras hay 65.000 trabajadoras andaluzas que pagan su cuota al sindicato y que además, en todo este proceso de congreso, están asumiendo responsabilidades de primer nivel. ¿Va a coincidir con otra mujer, además, al frente de UGT en Andalucía, con Carmen Castilla? ¿Es un cambio de ciclo? Bueno, claro, evidentemente es un cambio de ciclo. O sea, dejamos los más jóvenes que empezamos en la transición, esa generación que ha sido la última en mi etapa, pues evidentemente es un cambio de ciclo. Y en Comisiones Obreras, pues quien va a dirigir el sindicato será una persona que va a estar más en el perfil de quien lo está pasando peor de los trabajadores y las trabajadoras que peor lo pasan. ¿Y qué consejo le dará a Núria López? No, yo consejo no le doy. Yo solo estoy convencido que es una persona, en términos así coloquiales, que va a ser capaz de echarse el sindicato a cuestas con miles y miles de afiliados para mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras y las trabajadoras de Andalucía, que en definitiva es la función que tiene el sindicato. Le quiero preguntar por otros asuntos de actualidad. ¿Usted comparte la moción de censura que ha presentado Mariano Rajoy y el grupo Unidos Podemos? Yo creo que las mociones de censura son importantes en el momento político porturo, pero yo creo que las mociones de censura no se pueden convertir solo para tener escaparates mediáticos. Yo creo que hay razones, sin duda, pero creo que hay que trabajar de forma colectiva para presentar mociones que tengan proyección. Hay una vieja estrategia que es que si yo propongo cosas, el otro se va a ver obligado a seguir lo que yo propongo. Eso no es una estrategia para unir, eso es una estrategia para diferenciar. Y por tanto, yo creo que... Vuelvo otra vez, es el gran defecto de la izquierda. No a ver cómo derrocan las políticas generales, sino a ver cómo competimos dentro de la izquierda para ver quién es el primero. Yo creo que eso es un grandísimo error. No lo comparte entonces esa moción de censura. No, no lo comparto esa forma de hacer. Le quería preguntar, aquí en Andalucía, hoy por hoy, ¿cuál es el conflicto laboral que considera más preocupante? Yo creo que más que conflicto, hay dos o tres elementos que son para mí importantísimos. Una es la situación de los trabajadores del campo. Esto es una invisibilidad absoluta, pero es una explotación tremenda. Y por tanto, eso hay que ponerle remedio. Es las personas, los jóvenes y mujeres especialmente, que están absolutamente en la precariedad. Es la economía sumergida que se está provocando con estas situaciones. En definitiva, en un segmento importante de trabajadores, aunque todos hemos perdido derechos, pero desde luego, estos están en unas muchísimas peores condiciones que el resto. Y por tanto, la opción del sindicato es también generar una sinergia de solidaridad que permita salir también de la crisis en los mismos niveles que pueden salir compañeros o compañeras trabajadores que tengan otro tipo de empresas con más estabilidad y en mejores condiciones. Muy brevemente ya, señor Carbonero, porque estamos acabando el tiempo. ¿La situación de los interinos en Andalucía, concretamente, por ejemplo, los que trabajan en los conservatorios, que llevan semanas de protestas por esa convocatoria que se va a celebrar aquí en nuestra comunidad y no en otras comunidades, por lo que temen el efecto de llamada? Bueno, yo creo que esto es una cuestión que el gobierno andaluz debería de rectificar. O sea, nosotros tenemos una convocatoria hecha de huelga, que solo la hacemos comisiones obreras. Yo creo que las ofertas de empleo público absolutamente imprescindibles deberían de hacerse en el marco estatal para hacerlas todas en los mismos momentos y competir en igualdad y no verse con diferencias. Y yo creo que esto debe de ser una razón de Estado donde las comunidades autónomas y el gobierno de España se pongan de acuerdo de inmediato, fecha y hora de las convocatorias de empleo público para no demorar, algo que es absolutamente imprescindible. No solo para los trabajadores, sino para los ciudadanos porque, en definitiva, es mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. La economía andaluza se sustenta en el sector servicios. ¿Ve posible que se pueda potenciar la industrialización en nuestra comunidad? Yo lo veo no solo posible, sino es imprescindible. El turismo puede convertirse en una burbuja en un momento determinado y, por tanto, o diversificamos nuestra economía o generamos valor añadido y, si no, Andalucía por sí sola no salimos de la situación en la que estamos en este momento. Hay una herramienta consensuada con los sindicatos empresarios que es la estrategia industrial 2020. Lo que hace falta es que el gobierno andaluz le ponga el coraje, las ganas y los presupuestos para llevarla a cabo. 44 fallecidos en accidente laboral en Andalucía en lo que va de año. ¿Qué tienen que decir los sindicatos ante esta cifra? Bueno, absolutamente una catástrofe, pero es más, esto es el fruto de las condiciones de trabajo a las que se ven abocados los trabajadores a asistir día a día. El miedo a tenazas, por tanto, la gente se juega la vida con tal de no perder, de llevar el salario a su casa, porque saben que si no, no encuentran otro empleo. Y, por tanto, las administraciones son pasivas en la vigilancia y los empresarios absolutamente irresponsables, irresponsables en muchos casos a la vez de los accidentes que están ocurriendo. Ayer por la tarde salió de prisión Andrés Bódalo, el sindicalista y exconcejal de Jaén, que está cumpliendo una condena de tres años y medio de cárcel por agredir a un concejal. ¿Qué le parece la situación, querido Bódalo? Ah, bueno, yo no tengo tampoco capacidad de juzgar. Nosotros lo que hablamos es de una situación y de una iniciativa que hemos llevado al Congreso de los Diputados de eliminar y derogar el artículo del Código Penal en la que pueden ser encausados los sindicalistas y los trabajadores por razones de movilización y de huerga. Y, por tanto, desde Comisiones Obreras no queremos que haya nadie, absolutamente nadie, en la cárcel. Pero, desde luego, a nosotros nos preocupan las condenas que se hacen por condenar la acción sindical en defensa de los intereses de los trabajadores. Y, señor Carmonero, a partir del 12 de junio, ¿a qué va a dedicar su tiempo? Bueno, de momento a tomarme unos días de descanso y a pensar a qué voy a hacer después. ¿Echará de menos el trabajo o no? Bueno, evidentemente la actividad y la agenda permanente que en estos momentos he podido tener en los últimos años decaerá y también me permitirá hacer otras cosas. Ser sindicalista no es una cosa que sea para un rato. Ser sindicalista es una cosa que se lleva para toda la vida y, por tanto, yo intentaré seguir colaborando en otros espacios con mi organización, que es una pasión que comparto con miles y miles de trabajadores andaluces. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y mucha suerte para su nueva etapa. Muchas gracias a vosotros y buen trabajo en la televisión pública andaluza, absolutamente imprescindible para nuestro futuro. Gracias y buenos días.